Trabajadores del Magisterio, estamos contentos con el aumento que se nos dio. Realmente es un aumento que está más allá de la inflación que se registró en 2022. Se recupera el poder adquisitivo y tenemos que reconocer que el presidente Andrés Manuel es un verdadero aliado de la educación. Así lo manifestó Alfonso Herrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 12. Finalmente se ha dado a conocer de manera formal la respuesta salarial nacional y en prestaciones. En términos generales es un incremento al sueldo tabular al 07 para todos del 6% y un 2% en prestaciones. Todo esto pagadero en la segunda quincena de junio y con retroactividad al 1 de enero para el personal de educación básica y al 1 de febrero para los subsistemas homologados. Esto es educación media superior y superior. Es decir, es un avance satisfactorio para la organización sindical porque entendemos de las condiciones económicas en el país, pero también entendemos que es una buena respuesta porque estamos por encima de los niveles inflacionarios del 2022. Creo que es un aliado de la educación el presidente de la república. Reconocemos en él su voluntad, su disposición y su efectividad en este tema de respuesta salarial. Gracias. Gracias.